Este jueves se inauguró una nueva sucursal de Gualdos en la avenida Pedro Coronel en el Centro Histórico. Entre los invitados del evento se encontraba el secretario de Economía del Estado, Carlos Barsena Pous, que mencionó su apoyo a esta cadena de tiendas para su aportación a la economía y empleos en Zacatecas. Y agradeció su atención en sumar una sucursal en Zacatecas de las más de 400 que existen en toda la República Mexicana. El Consejo de Administración de Gualdos de la Dirección General, queremos agradecer al secretario de Economía, Carlos Barsena, por acompañarnos el día de hoy y también al gobernador Alejandro Tello. Esta es la octava tienda ya que abrimos en el Estado, la primer tienda ya con más de 15 años en Juan Aldama y la tercera en el último año. Esto nos habla del apoyo que nos ha dado el gobierno, la secretaria de Economía, el secretario Barsena. El año pasado abrimos sombrerete, estamos abriendo hoy Zacatecas y ojo que aliente el año pasado también. El compromiso de Gualdos es seguir creciendo en el Estado, es un Estado que nos gusta mucho, que nos va muy bien aquí y un Estado que queremos demasiado. Les agradezco la confianza, su inversión aquí en el Estado, aquí van a tener empleo directo poco más de 20 personas, ustedes cuiden su trabajo, es una bendición tener un trabajo formal el día de hoy dadas las circunstancias y todavía va a ser mayor énfasis en las celebraciones, abrir un nuevo negocio en estos tiempos tan complicados de pandemia y que todo el mundo estamos sufriendo. Pero yo lo que les quiero transmitir a nombre propio, a nombre del contador Alejandro Tello, gobernador de nuestro Estado, es gracias, gracias por la confianza, gracias por seguir creciendo en Zacatecas, gracias por generar empleo e inversión. Y lo más importante que les quiero transmitir es algo que tiene que ser el ingrediente que nos tiene que acompañar para salir de esta pandemia. De acuerdo a los expertos en políticas públicas, que yo no soy, hablan de dos elementos que tienen que haber en las políticas públicas para salir de la pandemia. El uno son las vacunas, que afortunadamente ya empezaron y empezaron bien en nuestro Estado, ya está vacunando aquí en Zacatecas, en Guadalupe y en otros lados. Y el segundo tiene que ver con crear condiciones de confianza. Y eso tiene mucho que ver, este es un signo, una señal muy clara de confianza, inversión, generación de empleo, pero también tenemos que poner nosotros, como habitantes de Zacatecas, esa confianza hacia alguien más que viene a invertir, a arriesgar su dinero, a proporcionar servicios y productos de calidad. Yo los invito a que tengamos esa confianza, no es lo mismo confianza. Gracias por ver el video.